Mucho antes de que salga el remake yo pensaba Si el original es Papayita, Rimmel lo pudo en 4 en 1 Para cromo pensé que si llegaba a la aldea sin armas El juego me recompensaría con una metraca como la demo Aguanta tu coche ¿Para qué estoy corriendo si puedo hacer perrito guardián en la torre? Para ponerlos en contexto de cómo una pollada se convirtió en una masacre Tengo que regresar a este momento donde pasábamos en este carro feo con mis amigos los tombos Yo estoy en esta parte del mundo para buscar a una persona muy importante Mejor conocida como la hija del presidente En otras palabras, si a mí me secuestran jamás llegan a saber de mí Mis amigos los tombos me hicieron la taba a esta remota parte de España Donde se cree que tienen a la hija del presidente de Rimmel De la nada la naturaleza hace su llamado y uno de los tombos se va a mear No hay noticias del tombo y de la nada el tombo que estaba manejando me pide que busque a su causa Pero sabiendo que él tiene mejor manejo en la lengua me envía a mí Afortunadamente el entrenamiento de agente espacial Digo Especial Incluía clases de español y sea como sea pudo establecer contacto del tercer tipo con el dueño de la propiedad Al parecer yo tengo un acento bien marcado y el dueño en vez de responder amablemente Entendió que lo iba a desalojar El dueño intentó defender su propiedad pero yo le enseñé un poco de cariño estadounidense Encontré al otro tombo pero al parecer ya le adelantaron en retiro Seguí buscando una salida porque la patada alertó a los vecinos Y mira que tengo que ser tan lechero para dar con el posible paradero de la hija del presidente de la primera casa en la que entré Ya que no quería traer más aldeanos decidí deshacerme de mi tola Y aquí ustedes saben lo que pasó No sé cuánto tiempo perdí aquí pero quiero que sepan que la pasé re mal Y cuando creí que la pesadilla iba a acabar me hice el autotodómeda De nada suena la campana y los aldeanos se volvieron seniles Dejé la aldea calata para estar mejor equipado y en mi búsqueda implacable acabé en este molino En donde descubrí que el ganado es el peor enemigo del hombre Pero el ganado no habla el idioma escopeta y lo envié a invernar antes de que se me acaben los cartuchos La granja conecta con este puerto y aquí me percaté de algo que jamás de los jamases me había percatado Esta aldea lo tiene todo Pueden hacer polladas con huevo de gente Tienen granjas Y hasta un puerto para hacer comercio hasta donde sus botes se los permitan Esto es 2004 pero hasta aquí le importa Seguimos en 2023 y en Japón siguen usando fax En el puerto los aldeanos ya me esperaban y los cohetes no dejaban de caer Pero felizmente soy la marca APME Y en vez de hacerte volar solo te aplican la fuerza necesaria para que tropieces No sé si tengo suerte pero prefiero que me reciban con cohetes a que me metan en un costal Mi curiosidad sacó lo mejor de mi y en el costal conocía a este extraño de pelo largo Solo puedo poner una parte si no ya saben como va la cosa El momento es opacado por el padre Quien es igual de grande que la palabra de su dios Me pidió el diezmo y cuando le dije que no me cantó las buenas noches No sé que me hicieron pero si tengo una pesadilla con un viejo verde que me mira fijamente Eso quiere decir que por lo menos me metieron algo en el culantro Desperté en cadenas con el extraño de pelo largo Quien en vez de vagar por las calles se presenta como Luis La cooperación forzada nos permite acabar con el verdugo y Luis se marchó cagando leches Fui tras Luis para sacar la información pero estoy más perdido que huevo en ceviche Y acabé en un lugar sin fondo Literalmente si tropiezo me hago el todómeda Ya que no tenía donde ir decidí picarlo con todo hacia la cima Pero los aliados me hicieron un trío De pura champasa sigo con vida Pero decidí dejar a Luis del lado y enfocarme en mi misión Encontré esta llave en la casa del grandulón Él me encontró allanando su casa y en vez de hacerme un fatality me hace la de Kane De la nave salvó una silueta muy conocida Todos sabemos que es Eidawon La fe en fatal que no se puede vestir de forma apropiada para una misión Rápidamente usé la llave antes de que el grandulón me la quite Ya debería estar dentro de la iglesia Pero la entrada se encuentra bajo llave y esa llave es un amuleto que debemos conseguir al otro lado del lago Y si tú crees que eso no es la gran cosa En el lago tienes que enfrentarte a esta anguila mutada Y si crees que allí acaba todo Déjame decirte que el amuleto solo se desbloquea si ponemos estas cosas aquí Y para culminar esas cosas se encuentra custodiada por una horda de aliados armados con cohetes ACME No me quiero imaginar qué es lo que tenían que hacer los aliados antes de que yo llegara a abrir su iglesia Antes de montar el bote me puse a practicar mis habilidades de pescador Ya que eso no venía incluido en el entrenamiento para agentes espaciales Digo especiales No sé si a alguien más le pasó lo mismo Pero creo que esta escena de Neruime carece de impacto La pelea contra la anguila gigante la sentí larga hasta que descubrí este truco para acabarla en un ciclo Pero al parecer solo se puede hacer en 60 FPS y en PC Lo más triste de todo esto es que conseguí el juego en PC pero ni aún así la puedo derrotar en el primer ciclo Pero si me comparo con antes creo que ahora me toma menos tiempo Eso no quita que sigo siendo una lenteja en esta pelea Con el lago igual de rojo que el nilo todo el esfuerzo físico hizo que me desmayara No sé qué me pasó pero ese algo que me introdujeron en el culantro se puso serio Me desperté de la nave y no sé cómo sigo con vida sabiendo que me pudo dar hipotermia En la noche yo debería ser el cazador y no el cazado Pero en la noche saca lo peor del pueblo y a los aldeanos les comienzan a salir tentáculos de la cabeza Todo esto me deja con más preguntas Si yo le enseñé un poco de cariño estadounidense al primer aldeano ¿Por qué a él no le salieron esos tentáculos si era de noche? Desconozco mayormente por qué se cambió la llegada de Leon de la mañana a la noche Pero pienso ignorar ese pequeño horror porque este juego está chévere Ya con el emblema de mis manos me dirigí de vuelta a la iglesia Pero el juego directamente me dice que vaya lento y eso hice Conseguí el arma más poderosa de todo el juego o eso creía Como verán seguí subestimando este juego Lo peor fue que boté mi primera tola y le metí toda mi lana en potenciar la red 9 ¿Para qué les cuento más? El jugué en mi pelea de cara me dijo Oh my back is your name no? En la pelea contra el gigante fui muy confiado y creí que con la red 9 era suficiente pero Terminé gastando casi toda mi munición Cuando llegué con la hija del presidente solo por si las dudas su nombre es Ashley Decidí hacer una de las misiones secundarias la cual consistía en acabar con este Hachiko Pero fui tan confiado que creí que lo podía acabar con mi chaveta A este punto debería tomar mi distancia pero no aprendí nada después de mi pelea contra el gigante y terminé fileteado Puse en peligro la vida de Ashley pero 3 horitos más tarde pude acabar con el Hachiko Después de la pelea intentan secuestrar a Ashley pero no sé cómo es que ya no acabó fileteada Creo que debe tener nada de acero para que mi hoja no le haga daño El andar de ganado viene con todo hacia mí pero yo fui tan lechero y de pura casualidad me agaché en último momento Yo quería regresarle el favor pero se me acabaron las balas Al final existe caso las sabias palabras de Morihei Uoishiba Si lo traduzco en español trucho sería algo como En la llave del éxito hay que perder Y si la cagaste aprende algo pero no seas huevo Así que como buen Aikidoka decidí dejar el ganado en paz y la piqué con todo hacia el encuentro con el helicóptero Al parecer el helicóptero jamás llegó por las fuertes lluvias y en vez de eso fui recibido por Luis La desesperación sacó lo peor de mí y en ese instante la disparé a Luis Y ahí recordé que existía eso en el original Pero Capcom decidió que eso no era contenido familiar y ahora solo tenemos esta animación Si ya había incluido esta escena que es la calca del original ¿Por qué no incluir esta otra? Creo que lo ideal hubieran sido tres dojitos después Pero los helicos no dejaban de hacerme el todómeda Y para como el ganado que había dejado de vivir quiso buscarme la bronca como sea Ashley nos ayuda a escapar de esa pelea pero Luis decide ir por su propio camino y se nos revela que él tiene un trato con Ada Ella y Luis se dirigen al castillo ¿Y cómo es que sé eso? Resulta que el guión de este video ya lo tenía listo hace meses Pero mientras trabajan el Brendan un juego low poly basado en un pequeño nivel de la momia de PS1 Pueden descargarlo se los dejo allí abajo Como decía mientras trabajan el Brendan salió Separate Ways y para qué les cuento más Mientras Leon y Ashley se encuentran enfrentándose a los miembros del culto de Ramón Salazar No sé ustedes pero el diseño del original me parece más llamativo Antes lo podía molestar con Napoleón Español pero ahora solo es español Supongo que los malos chistes se fueron con el original Regresando a Ada y Luis ellos llegan al castillo Pero para que se entiendan qué es lo que han venido a hacer Voy a regresar horas antes de que Leon llegue a la aldea En esta parte de la historia explicada desde el punto de vista de Ada Comenzamos en el castillo para escapar de este y para más tarde volver a este ¿Por qué Capcom haría algo idéntico a lo que hicieron en Devil May Cry 4 Cuando Dante tiene que pasar por los mismos niveles que Nero? Vete a saber por eso Pero si tú crees que Separate Ways es solo una carga de la campaña de Leon Pero en reversa déjame decirte que aquí se agregaron nuevas zonas y otra forma de jugar En la intro de esta historia Ada rescata a Luis Ellos son perseguidos por pesada Quiero decir pesanta Que más adelante se convierte en el U3 pero aguanta tu coche Antes de eso hay que regresar a Ada y Luis Luis logra escapar gracias a Ada y quedan en reunirse en la iglesia Pero Ada se infecta del parásito de pesanta La pelea en profesional no me demoró todos los doritos que me tomó acabar la pelea de la cabaña Pero es aquí cuando comencé a subestimarse Parade Ways Si lo sé, subestimé la campaña original y lo vuelvo a hacer meses después Logré escapar del castillo pero la pesada no deja de acosarme En las afueras de la aldea vemos como me bajo a los aldeanos con mis técnicas de Aikido Más conocida como el Kote Gaeshi Pero no creo que eso sea posible aplicarlo a un aldeano con un parásito que le aumenta la resistencia Si en la vida real estoy esperando que la persona me regale la muñeca No creo que sea tan fácil hacérsela a un parásito con cuerpo de aldeano El camino estaba plagado de aldeanos y de paso me encontré con más ganado Pero no hay nada que una granadita no pueda hacer Y así como me vieron llegar no pudieron verme cuando me largaba Llegué a la iglesia pero en vez de encontrarme con Luis Decidí ayudar al chico que utilicé un par de años atrás Las horas pasaron pero el mismo aparecía y la nada me encontró la chista Me timbra diciéndome que se perdió la comunicación con Luis Ya sabemos que el costal no fue lo suficiente para asfixiar a Luis Y saltemos de una vez al segundo rescate de Leon Le pegamos otra visita a la casa del grandulón Y tras obtener la ubicación de Luis somos emboscados por el grandulón Logré escapar de él y no se preocupe más adelante me lo bajé con Leon Pero en esta pelea me precaté de que el juego no tiene granadas incendiarias Fue muy triste darme cuenta de eso a este punto del juego Gracias a que no tengo el cheat code para acabar con el cien pies con tentáculos Tuvieron que pasar muchos doritos hasta que logré derrotarlo De regreso con Ana llegamos al lugar donde Luis tuvo que cooperar forzosamente con Leon Y establecí contacto del tercer tipo con él Pero el parásito de la pesada fue más fuerte que mi voluntad Y caí rendida en plena emboscada Felizmente a Wesker se le ocurrió que era buena idea ir a supervisar la misión Y si sabemos que él tiene superpoderes ¿Por qué él no lo hace? De esa forma ya no tendría que pagarle a Ada Y puede deshacerse de ella si él desea Creo que el hacer que Wesker intervenga no fue una buena idea Concha tu madre A la final de Wesker se queda con mi sangre y yo me quedo sola en la habitación Creo que no expliqué en qué consiste la misión Pero básicamente es recuperar una muestra muy poderosa de las plagas llamada Amber O eso entendí Pero si no hay mis posibilidades de encontrar el Amber son nulas Logramos alcanzar a Luis quien se encuentra en la cabaña con Leon Iba a darles una mano pero de la nada todo comienza a temblar No sé ustedes pero esta pelea contra el gigante me recuerda a algo Solo voy a poner una pequeña parte porque ya saben lo que toca Ambos vuelven al castillo y por otro lado Leon ya debería estar tocando la puerta para entrar al castillo O mejor aún ya debería haber acabado con el guepardo ciego Sea cual sea el caso voy a regresar un rato con Leon Seguí explorando el castillo y no sé ustedes pero esta sección que era de terror para muchos en el original Me pareció un poco más predecible Tras escapar de la habitación en las pociones negras Ashley es poseída Y le agradezco tanto al remake y al original por dejarme solo un par de capítulos Verán cuando vi todo este debate de cuál es la Ashley era mejor Para mí ambas son iguales Lo que quiero decir es que la Ashley de la original en personalidad es un 0 a la izquierda Pero en el gameplay es cuando más brilla Si tú le dices que para ella va a parar y cuando apuntas ella se agacha Y si a ella le hacen el todómena creo que es más por culpa del jugador Por otro lado la del remake se siente más como una persona Pero deja de brillar en el gameplay No pude recrear este momento pero me lo voy a pericotear de un lado de YouTube En una de las partidas le disparé a la pesa para liberar el cañón y ella se cruzó en la línea de fuego Esa era una partida profesional y tuve que regresar hasta un poco antes de la pelea contra el granulón Por eso doy mil gracias a este momento de soledad en donde me puedo desquitar con todo Mientras que busco a Ashley y Ada se puso a buscar ingredientes para hacer una medicina que retrase los efectos de la infección Eso debería hacer que ella deje de ver las alucinaciones de Pesada En varios momentos del DLC vas a tener peleas contra Pesada Bueno la verdad son dos Pero el punto es que Pesada no te va a dejar en paz Encontré los ingredientes pero también tuve los remember con Leon Tremendo remember que tuvieron ellos pero ahora tenemos que regresar rápidamente con Luis Y cuando este me entrega el amber el parecido reacciona y de paso Pesada me encuentra Con los ingredientes que le pasé a Luis y con sus clases de pociones mágicas Crea esta medicina y más tarde que nunca la medicina surte efecto Esto molesta a Pesada quien decide dejarnos en paz por el momento Luis se escapa y no pudo haber ido muy lejos y en el camino nos enfrentamos a los dos guepardos ciegos No fue tan difícil como la campaña de Leon Gracias a la ballesta pude reventarles el timpano ocasionando que ambos pierdan el balance A este punto yo creía que el juego me iba a dar más munición Pero en vez de munición recibí más lana Con la lana pude comprar recursos para crear más munición Pero en la segunda etapa de la pelea sentí que Pesada solo me usaba de saco de arena e hice lo impensable Reinicie todo Pero aquí hice una excepción Ya que tuve la oportunidad de jugar en Game Plus profesional Me puse al día con todo lo que tenía que ponerme al día hasta que llegue la pelea contra la Pesada Me tomó un poco de tiempo volver a recordar sus patrones Pero la final es envidia Pesada con su creador Y la mala noticia es que momentos más adelante me hicieron puré Y eso me lo llegó a repetir la pelea una y otra vez Y yo no dejaba de morir en el mismo punto Voy a parar de sufrir unos momentos y regreso con Leon Encontré a Ashley y le di unas palabras de motivación Todo eso me hizo quedar mal porque nuevamente vuelve a ser secuestrada por Pesada Justo antes de que Ada la enviara con su creador Otra vez alcancé a Ashley pero me lanzaron a un pozo sacado de Mortal Kombat Que por suerte tenía cadenas y un cadáver para amortiguar la caída Salí con vida pero aquí Ramón no envía a su verdugo como el original Eso no tiene mucho sentido aquí porque aparece de la nada Pero allí está el xenomorfo y como sea lo acabé Al menos a este punto ya sabemos que fue del otro verdugo Nos volvemos a encontrar con Luis y él me ofrece una medicina Tenemos que regresar a la superficie Pero para eso atravesamos el nivel de Donkey Kong Y no sé por qué me comencé a sentir así Pero siento que Luis sería mi perfecta pareja Pero esta química momentánea entre Luis y yo es interrumpida por los gigantes Me bajé a uno de ellos y pensé por un momento que Luis me había abandonado Pero trajo dinamita que no marca acné para salvarme del gigante Ya nada se interpone en nuestro camino y a pocos metros de llegar a la superficie Brauser le hace el tonómedo al pobre de Luis Yo estaba confundido al ver a mi mentor después de tiempo Pero si no peleo no puedo salvar a Luis Justo antes de que Brauser acabe conmigo Luis nos salva y nos deja una llave de su laboratorio Hasta no se puede despedir de Luis pero llega primero al bote Y en la pelea de Salazar tengo que ser sincero Aquí es donde se fue la mayor parte de mi tiempo Lo peor es que para este momento ya había vendido el primer huevo dorado Y el segundo lo utilicé en el encargo del budonero Y de haber salido el secreto para derrotarlo lo más rápido posible a Salazar Hubiera guardado uno de los huevos No sé cómo acabé esta pelea pero pude acabar de milagro y me encontré con Ada Juntos nos dábamos un paseíto pero recordé que tenía mis propios asuntos así que le dejé un regalito a Leon Ante los ojos de mi rifle me estaba preparando para disparar pero fui interrumpida por Wesker Y recordé que el servicio de esta le va a costar mucho más Y ahora toca explotar toda la isla Acabé acorralada por el ganado a quien le hice un combazo con una granada que felizmente no acabó conmigo Pero al final me esperaba otro que me tiró una patada que me movió todos los chakras Logré alcanzar a Leon pero el momento acabó bien rápido para mí Porque tenía que detonar la isla y en la búsqueda mi objetivo este sujeto de pruebas mutado hasta no poder más Me comenzó a acosar Creo que tiene un nombre y se llama algo así como Martinisco Como yo tengo memoria de pollo lo voy a llamar Mauricio Al parecer Mauricio estaba buscando su mora china para tener compañía en el laboratorio Yo le dije que no estaba disponible y ahí siguió insistiendo Ya que él no puede aceptar un no por respuesta tuve que ponerle fin a su vida Y gracias a los lasers de las películas de Anderson Eso fue pan comido Porque al parecer no hay arma que le pueda hacer daño al Mauricio Con la ayuda del ski que es el icono del original y del remake llegué al otro lado de la isla Mientras que Ashley se la llevaban otra vez y a este punto me preguntaba ¿Cuándo voy a pelear nuevamente con Krauser? El juego no me hizo esperar y saqué mi chaveta para filetar a Krauser Pero como le dije al principio no he dejado de subestimar al remake Y Krauser me dio duro porque aquí enfrentarlo solo con cuchillo es dolor infinito No dejé de repetir hasta que todo acabó de pura champaza Las últimas palabras de Krauser fueron que yo fui su mejor pájaro Pero lo mejor de todo es que yo me quedé con su chaveta Los milicos me dan la bienvenida con bazookas Pero ya que las bazookas están hechas de las mismas marcas ACNE Eso le dio tiempo a Mike para rescatarme No dejo de comparar esta parte con la del original Creo que la del remake es mucho mejor Si en el original juegas en dificultad profesional y llegas a este punto Mike jamás te va a ayudar Son muy raras las veces que lo hace y hasta esperar que él te ayude mejor tú limpias la casa solo No sé si para ti la experiencia fue diferente pero para mí siempre va a ser la misma historia con Mike Es un ser a la izquierda Pero en el profesional del remake él siempre te va a ayudar Yo realmente hubiera querido que este Mike siga con vida pero ya sabemos cómo es su destino Pero este juego tuvo otra sorpresa para Mike No sé si hay un destino peor que la munición Pero el modelo de Mike la reciclaron para la escena final del juego Gracias al sacrificio de Mike lograron llegar hasta Ashley pero Saller ya me estaba esperando Ada nos ayuda y mientras que Leon llega al laboratorio de Luis y le quita el parásito a Ashley Ahora soy yo la que me tengo que comer los problemas de otros Sattler hace su Psycho Crusher y ese es el único movimiento nuevo que usa en esta pelea Porque el resto ya me lo sé de memoria O a eso creía Acabé con Sattler pero este en vez de acabar conmigo me atrapa con vida No sé por qué pero creo que ese ataque me recuerda mucho al mismo ataque que le hicieron a Luis en el original Con Leo rescatamos a Ada y sus historias convergen en ese momento Porque mientras yo entretengo al patilargas de Sattler pariente de Adam Sattler Ada me consigue este lanzacohetes que tiene algo en particular No sé ustedes díganme la diferencia de este lanzacohetes con este Para mí ambos explotan Acabé con Sattler y su culto mientras que Ada se queda con el Amber Todos logramos escapar pero justo en el último momento Ada tiene su momento de reflexión Y en vez de regresar con Wesker para entregarle el Amber esta se escapa con el modelo reciclado de Mike Felizmente Wesker ya tenía una garantía Y por las imágenes inéditas creo que sabemos de quién se trata Todos sabemos que Wesker no se le va a ensuciar las manos Pero esa era una de las formas de haber evitado que Ada te traicione Es más si tú ya apareciste en la aldea ¿Por qué no hacer el trabajo tú solo? Al acabar este juego en su momento me di cuenta de que hay muchas cosas para desbloquear Lo más triste es que todos esos momentos de sufrimiento se pudieron evitar si es que no subestimaba el remake Pero ahora le me toca hacer todo de nuevo y en profesional Necesito un milagro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!